Miles de iraníes salieron a las calles de varias ciudades para apoyar al gobierno y protestar por los disturbios en algunas zonas de esta nación islámica, en el marco de las manifestaciones antigubernamentales, que han dejado al menos 23 muertos y más de mil detenidos en seis días de protestas. Con pancartas y banderas nacionales, los manifestantes corearon lemas progubernamentales durante mítines que se llevaron a cabo en diferentes ciudades. Estas manifestaciones a favor del gobierno tuvieron lugar un día después de que el líder supremo, el ayatola Ali Khamenei, culpó a los enemigos de Irán de estar detrás de las manifestaciones antigubernamentales iniciadas el jueves anterior. Desde el pasado 28 de diciembre, Irán es escenario de una ola de protestas, las más importantes desde que miles de manifestantes invadieron las calles en 2009 para expresar su repudio en la reelección del entonces presidente, Mahmoud Amanideyad. Las manifestaciones que comenzaron en Mashhad, segunda ciudad del país y se han extendido a otras ciudades en protesta por la corrupción y las políticas económicas, han dejado hasta ahora al menos 23 muertos, decenas de heridos y más de mil detenidos. Notimex.